No te vayas todavía, quédate un ratito más Un ratito más ¿Cómo es eso? No te vayas todavía, quédate un ratito más Chulo, adelante Ryan Myers ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Baby, si es por mí yo me quedo Contigo toda la noche completa Ahora que es lo que tú le tienes miedo Baby, vamos a hacerlo hasta que amanezca Tú quieres mantenerlo en secreto Y a mí no me importa que todo el mundo lo sepa Tú sabes que desde que yo tengo meto Yo soy el dueño de tu cuerpo ¿Cómo se dice? No te vayas todavía, quédate un ratito más Un ratito más ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se dice? No te vayas todavía, quédate un ratito más Un ratito más Dice, dice Dice Cuando se lo ataca a la derecha Venga baby, te voy una fresca Aquí yo te voy a soltar con la salón Dejan su la azul aca Vaya man, ese man de bander Venga baby, la puta que ande A mí no te hagas, eso no es suelta Yo tengo tiempo, voy a seguir ya No te vayas todavía, quédate un ratito más ¿Cómo se escucha? No te vayas todavía, quédate un ratito más Un ratito más No te vayas todavía, no te vayas todavía, quédate un ratito más Un ratito más No te vayas todavía, quédate un ratito más